Digamos las cosas como son. En AXA sabemos que cuando chocas es frustrante quedarte a la mitad de la calle. Por eso te ofrecemos un auto con choper gratis que te lleva a tu destino. Llámanos o pregunta a tu agente de seguros. En AXA queremos ganarnos tu confianza con hechos. Seguimos trabajando. AXA. Reinventando los seguros.